¿Qué propuestas tiene como legisladora y qué recomienda a la población en este marco de violencia intrafamiliar y también al exterior? ¿Qué propuestas tiene como legisladora y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de violencia intrafamiliar y qué opinión a la población en este marco de la violencia. De lo del crimen organizado, se ha visto que nuestro presidente le ha dado con todo, sabemos que va a costar mucho, que se va a correr mucha sangre, pero creo que es necesario ponerles un alto. Se ha abierto todo lo que estaba escondido y aquí lo que yo les recomiendo a la gente que me acerco es que personalmente tratemos de cuidarnos, resguardarnos un poquito, tener más cuidado con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los mismos vecinos y apoyarnos unos a otros en cuanto a la seguridad. Para terminar esto es trabajo de todos y yo diría que no únicamente del gobierno federal, estatal y los municipales, sino que también es mucho lo que nosotros como ciudadanos pongamos para el cuidado en contra de la delincuencia y en cuenta del crimen organizado. Mira, tenemos que obligar a que el gobierno del estado cumpla con todos los lineamientos que marcan las nuevas leyes federales, donde se trata de complementar las diferentes fuerzas policiales, municipales, estatales y la federal. Y la inclusive la de los otros estados, porque tenemos colindancia y tenemos problemas muy serios con Michoacán. Me parece que el estado de México no ha entendido todavía lo que está pasando. El año pasado tuvimos 354 crímenes referentes a que fueron ejecutadas algunas personas. Este año ya llevamos 18 y estamos a día 10. O sea, casi son dos por día, mientras que el año pasado era uno por día. El problema serio que tenemos es que en el estado de México a la policía se le utiliza con fines políticos. A los policías no se les prepara, como debe de ser. Lo que busca el gobierno del estado en un policía es que sirvan de orejas y no que sirvan para combatir el tráfico de estupefacientes, es la delincuencia en general. Entonces, me parece que sí tenemos que reordenar todo esto. Una postura de Acción Nacional que me parece muy seria es que se haga la Secretaría de Seguridad Pública, porque actualmente dependen del secretario de Gobierno y el secretario de Gobierno ha convertido toda esa gran inversión que tienen allá de comunicación para saber quién llega, quién se va, qué líder dice qué. Y eso no nos interesa. Lo que necesitamos es que la policía sea una policía de adeveras, que tenga inteligencia, que hagan planes, que ejecuten las acciones, como debe ser, para que nosotros los ciudadanos podamos vivir con tranquilidad. Karina, se ha recrudecido el ambiente de violencia en el Estado de México. Como legisladora y como mujer y ciudadana, ¿cuál es tu postura frente a esta problemática que se percibe se va a agravar en este año? Karina. Así es, mira, totalmente lo que te puedo decir es que a partir de que inició este año, la primer quincena del año, llevamos hasta ahorita alrededor de 18 muertes violentas. Hemos estado viendo que el crimen organizado está creciendo. Yo lo que te puedo decir es que en este caso, a nivel municipal, a nivel estatal, tenemos que apegarnos a lo que está haciendo totalmente el Gobierno Federal. Si no podemos, a nivel municipal, tener una policía fuerte, tenemos que allegarnos de lo que está haciendo el Ejército, de lo que está haciendo la Policía Federal. Entonces, yo siento como legisladora, eso es una tarea importantísima en estos momentos. Me parece que tenemos que hacer, pues más que firmar una serie de intenciones de buena voluntad, hacer una serie de acciones verdaderas que empiezan por la reestructuración de los cuerpos de seguridad pública en todo el Estado, porque se encuentran verdaderamente rebasados por la situación que está planteando no sólo el crimen organizado, sino también los criminales comunes y corrientes, que también han ido sofisticando cada vez más su capacidad de acción y que tienen verdaderamente al Estado en un vilo y que tienen a muchísimas familias muy preocupadas y muy atemorizadas. Por eso me parece fundamental emprender las reformas necesarias para crear un verdadero sistema de seguridad pública a nivel legislativo, pero también se requiere un compromiso del Gobierno del Estado para que realmente haya una estructuración de las policías y tengamos un cambio no sólo de percepción, sino de realidad de lo que sucede en nuestro Estado. Es una preocupación muy grande, si ustedes lo analizan, en los últimos días se han incrementado todos los índices de inseguridad en el Estado de México, se ha incrementado el número de robos de auto, se ha incrementado el número de violaciones, se ha incrementado el número de feminicidios, es más, inclusive algunos organismos de la sociedad civil nos señalan como el Estado más inseguro para que vivan las mujeres. Creo que esto es una preocupación no nada más de los políticos, sino de todo el mundo que nos está preocupando y que lamentablemente el crecimiento de esta violencia ha derivado en acciones como las que vivimos en algunos municipios a finales del año, donde la sociedad ya intentó tomar la justicia por propia mano, cosa que si bien es cierto que pedimos la participación de la ciudadanía, no es por ahí el camino, no estamos de acuerdo en la forma, lo que estamos preocupados es en el fondo, es ese hartazgo de la sociedad, de que la inseguridad está cada día más cerca de todos y cada uno de nosotros. Y es un tema que trae mucho fondo, no es de una semana ni de un mes, hay años en donde ha habido corrupción de los cuerpos de seguridad pública y infiltración del crimen organizado. Lo que sí es apremiante es que no existe una estrategia para depurar estos cuerpos, desde que están los nuevos gobiernos municipales, Agencia de Seguridad Estatal patrulla las calles, tiene más injerencia en los municipios y se ha recrudecido lo que es el tema de la inseguridad.